Hoy tengo la oportunidad nuevamente de poderme dirigir por medio de este medio del internet para invitarlos a cada uno de ustedes a participar en las fiestas patronales en honor a Señor San José. En este año en el que el Papa Francisco nos invita a celebrar el año de la misericordia y en el marco de las fiestas patronales es una oportunidad para poder reflexionar, poder meditar en todos esos misterios de San José, su castidad, su silencio, su cuidado, su responsabilidad, su entrega para proteger al niño Jesús, para cuidar de la Santísima Virgen María que a ejemplo de Él, cada uno de ustedes papás sepan cuidar, proteger, ayudar a cada uno de sus hijos pero sobre todo como San José, inculcarles ese amor a Dios, inculcarles ese amor al trabajo inculcarles ese amor a María como indudablemente José la amó y la quiso que durante estas fiestas patronales 2016 sea para ustedes esa oportunidad de poder abrirle su corazón a Dios de poder tener un gran intercesor en el cielo como lo es San José de poder como lo hizo San José experimentar en sus vidas el amor de Dios experimentar en sus vidas la misericordia de Dios que como San José también cada uno de ustedes y cada uno de nosotros podamos poner en práctica las obras de misericordia que en este año nos invita el Papa Francisco a poderlas vivir a poderlas poner en práctica como un camino de santidad como un camino de amor y de entrega a nuestros hermanos que realmente nosotros pongamos en práctica especialmente esas obras de misericordia como es enseñar, corregir a aquellos que no lo saben aconsejar a aquellos que van por un camino equívoco que es lo mejor que Dios quiere para nosotros y que siempre Dios nos espera a cada uno de nosotros con los brazos abiertos los espero a cada uno de ustedes en estas fiestas patronales 2016 en cada una de las actividades que se realicen aquí en nuestra parroquia muchas gracias a todos ustedes